Como nos gusta estar difundiendo cuestiones que tienen que ver con las culturas, con el turismo, con la vinculación entre ambos cuestiones o ambas cuestiones y el deporte también, se viene un curso de kayak de travesía nivel 3, si mal no me equivoco, acá tengo un flyer que estamos haciendo circular, esto va a estar dictado por el instructor Martín Kaplonch, que de casualidad pasó por acá. No, mentira, lo invitamos hoy aquí a compartir con nosotros esta charla. Martín, gracias por venir aquí a Radio Nacional. Gracias a ustedes por invitar, como siempre, un placer acá. ¿Pará en algún momento de hacer actividades? ¿Pará en algún momento de hacer actividades? Bueno, es lo que nos mantiene ahí pila. ¿Cómo decir? Che Martín, ¿cuáles son tus vacaciones? No, mis vacaciones van a hacer quedarme encerrado. Claro, es tremendo. Pasa un poquito eso. Te lo digo sin manera de chiste. Pasa un poquito que hay algunos fines de semana que sí, ¿qué tiene ganas de hacer? Quedarme en casa. Pero es totalmente entendible, Martín. Contanos primero cómo es la organización de este curso y a quién va dirigido, Martín. Bueno, es un curso, en alguna ocasión creo que te he contado, que soy instructor de la American Canoe Association de Estados Unidos, y que ya somos, por suerte, unos cuantos instructores de este estándar, digamos. Esta es una institución sin fines de lucro que data del 1880. Ah, tremendo. No sabía esa historia. Es un club y es una institución muy, muy interesante porque es muy vieja, muy prestigiosa y es sin fin de lucro. Y tiene como principal objetivo, por un lado, cuidar los ambientes donde se pueden remar en todo el mundo, si bien ellos obviamente están, su base central está en Estados Unidos. Y la otra es el reforzar las cuestiones de seguridad para hacer de la práctica del kayak, de la canoa, del kayak en agua blanca, del paddleboard, todas las actividades de remo, digamos, del rafting, lo más segura y ambientalmente responsable. Totalmente. Ahí nombraste que hay varias, ¿no? El paddle es la tabla como, está grande, ¿no? Sí, igual. Si tenés que hacer una descripción de algunas de ellas que nombraste, por ejemplo, el kayak debe tener dos o tres variantes, ¿no? ¿Cuáles son, Martín? Para aquellos que no conocemos mucho el tema. Claro, el kayak nace, lo más parecido al kayak original es el kayak de travesía, de los Inuits, en el arte. Me imagino cuál es el más chiquito, ¿no? Claro, el kayak de travesía, no, no, al contrario, el más grande, el más largo de todos. Claro, que es como este, que el kayak de travesía. Perfecto. Es lo más parecido, que es el kayak tradicional, que le podemos llamar. Después de ahí empezó, se fue adaptando el kayak de agua blanca, que acá hacemos mucho también, que es un kayak más cortito y que nos permite meternos en ríos. De ahí hay, a su vez, ahí hay un montón de variantes del playbook, que solamente, digamos, son más chiquititos todavía y son para hacer piruetas. Que es como el freestyle del río. Es como el freestyle del río, exactamente. Está buenísimo. Está bueno, claro, son todos variantes de este kayak tradicional, que en realidad era la manera de subsistir de esta cultura Inuits en el Ártico. Porque ellos lo usaban no solamente como medio de desplazamiento, sino como la herramienta para ir a cazar, básicamente. Totalmente. El curso que se va a realizar el 8, 9 y 10 de diciembre, ahora en días nada más, ¿en dónde se va a realizar y quiénes pueden participar de esta edad? ¿Esos requisitos que haya que tener, Martín? Lo vamos a hacer en el Lago Verde. Ah. Ahí con, sí, un lugarcito más o menos. Y en el Camping Agreste del Lago Verde. Y es, obviamente, para kayaquistas de travesía, que ya tengan alguna experiencia. Que ya tengan alguna experiencia porque es un nivel 3. Los niveles en el ACA van del 1 al 5. 5, no hay instructores nivel 5 en Argentina. Hostia, me estás hablando. No, no. Pero, a ver, describí un nivel 5. Un nivel 5 es en el mar. Te llevan al Nahuelpán y te empujan allá al Nahuelpán y surfeala, te dicen. Pero un día de viento. Debe ser tremendo un nivel 5. Sí, un nivel 5 es con mucha corriente, mucho viento y mucha ola. No, no, posta, posta, posta. Ese es el nivel 5 que yo soy introductor nivel 4. Y ya es... No, es 4, digamos, un curso nivel 4 lo tengo que dar en el mar. Yo por eso cada tanto me voy a Pirámides o a la zona de Madrid. Ahí damos cursos niveles 4 con otro colega de la costa. Y yo estoy habilitado hasta ahí, hasta un nivel 4. Un nivel 5 fue un instructor que vino de Estados Unidos, el que nos convirtió a nosotros en instructores, digamos. No, no, no. Y te puedo asegurar que es una cosa de loco ver a alguien de ese nivel, con esa experiencia. ¿Vos notás mucho la diferencia ahí, Martín, cuando lo notás realmente así? Sí, sí, sí. ¿En qué cosas, por ejemplo, notás en la práctica? ¿Lo tenés? Primero la experiencia. Qué bueno. Primero la experiencia. Por ejemplo, este hombre escribió un libro que usamos para estudiar, digamos. Como la Biblia del cazaquista. Sí, en la parte de seguridad, sí. Y esta gente, nada, tiene una experiencia, una habilidad que es increíble. Y en situaciones, justamente, muy... La palabra no es extrema, pero sí difíciles. Pero sí difíciles. ¿Suele venir esta persona? ¿Ya está? ¿O ya está entre nosotros? Y vino... No, no suele venir. No, vino cuando nos entrenó a nosotros, digamos, que fuimos la primera camada de 10. Fuimos los primeros 10 guías, 10 instructores argentinos en hacer este estándar. Ah, no solamente acá de la Patagonia, sino argentinos, es decir, en este estándar, en esta clase de estándar. Yo en nivel 4 creo que soy el... Si no soy el primero, soy el segundo de Sudamérica. Ah, bueno. Y de los 10, solamente 4 pudimos... Todos llegaron hasta nivel 3 y solamente 4 fuimos... O sea que si no te lo sacaban a Tirauzón, no lo sabías. 4 fuimos nivel 4 y de los 4, uno era chileno, uno era Ushuaia y dos de Chubut. ¡Ah, mira qué bonito! De toda Argentina, de toda Sudamérica. ¡Felicitaciones, eh! ¡Felicitaciones! Bueno, estamos hablando de un curso con mucho prestigio ahí. Si tenemos que pensar en el destinatario que tiene que tener alguna experiencia, obviamente, en el tema del callaquismo, planificado hacia adelante, el que va a adquirir esta experiencia en seguridad y en otras cuestiones ahí, también se mira como una salida y un perfeccionamiento y brindar un servicio mejor también a aquellos que van a practicar hacia adelante, ¿no, Martín? ¿Es uno de los objetivos? Sí, la verdad que este tipo de cursos te da muchas herramientas para convertirte, básicamente para convertirte en un mejor callaquista, pero no solamente desde el punto de vista técnico de saber remar mejor, sino que te da herramientas que te permiten sentirte mucho más seguro para el autorrescate, el rescate de un compañero, y también algo que yo hago mucho hincapié y que trato de... le damos un lugar importante, digamos, en la currícula, que es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo que es entender este ambiente en el que nos metemos, en el caso nuestro de ríos y lagos cordilleranos, o en el mar, o donde uno practique esta actividad, que necesita tener un nivel de conciencia de tus capacidades y de la de tu grupo, para justamente que sea una práctica linda, disfrutable, y no se convierta en un problema. Total. ¿Te ha pasado? Disculpa que me meta ahí un poquito. ¿Te debe pasar a veces que vas con tu laburo o vas paseando por algún lugar y ves alguno que se está metiendo por querer, decir, ah, bueno, estoy con un calla que me puedo meter donde sea, y vos notás que no tienes la experiencia para hacerlo? ¿En ese sentido vos a veces te da la idea de meterte un poquito para decir, tirar un tip ahí a esas personas? Porque te debes cruzar con personas que no te das cuenta vos, desde tu experiencia, que no tiene el conocimiento necesario y está arriesgándose también al meterse en algún lugar. ¿Te ha pasado? Sí. Me imagino que... Él, sin querer meterse en los asuntos de los demás, sí tiró un tip por ahí cuando me cruzo con gente, principalmente acá en el parque, de, chico, el salvavidas. Total. Que es como... Básico. Es lo básico, sí, el salvavidas es como subirte el auto y ponerte el cinto, digamos. Total. No te subís a un calla sin salvavidas. Pero te pasa de ver que... Te pasa, lo ves, le decís, pero bueno, lamentablemente después nos... las malas noticias que nos enteramos en los medios cuando hay accidentes o incidentes feos, que los accidentes pasan. Total. Y la mayoría de las veces es por eso, por subestimar. Subestimamos el ambiente donde remamos y sobreestimamos nuestras capacidades. Totalmente. Y el aprender a lograr ese equilibrio necesitamos herramientas, herramientas técnicas, métodos, en los que podemos evaluar las cosas. Pero te lo tienen que enseñar, hacer y tenés que practicarlo. Totalmente. Y así todo nos equivocamos. Totalmente. Bueno, ahí parte de la experiencia que va a tener que ver con el curso. Me imagino que esta transmisión, este compartir conocimientos, no solamente va a la parte técnica de los objetos, sino también que tiene que ver la capocheta, el sentido de seguridad, la confianza y todas esas cuestiones también van en la transmisión, ¿no? Sí, sí, son clave y es, yo siempre digo, es aprender a domar al enano maldito llamado ego que llevamos adentro, que hay que constantemente estarlo ahí porque es el que nos mete en problemas. Ese también lo calculo que debe funcionar también en el tema del miedo, ¿no? Controlar que sea responsabilidad, que el miedo debe jugar en contra también. Una dosis de miedo es necesaria para tener responsabilidad, pero me imagino que a veces también debe generar en contra. Sí, el miedo es un problema cuando es una barrera para el aprendizaje. Total. Es una alarma, si no. Claro, si no, el respeto. Lo más importante es tener herramientas para discernir. Discernir que, vos ves, qué significa X cantidad de viento o qué significa agua en movimiento en un río, que se ve tranquilito, pero tenés que entender cuál es la dinámica, qué pasa y qué efectos puede traer sobre mí, sobre mi embarcación. Bueno, son un montón de variables que uno maneja, que tiene cierto grado de complejidad. Por eso que cuando pasan los accidentes dicen, oye, ¿cómo pudo pasar? Y en la Patagonia el agua es fría, el viento es fuerte, el clima cambia de manera repentina, es difícil de predecir, el equipamiento puede fallar, y todos tomamos malas decisiones en algún momento. Por eso siempre hay que tener un plan B, siempre hay que tener backup, y hay ciertas cosas con las que no negociamos, por ejemplo, el salvavidas. Totalmente. Martín, ¿cómo hacen aquellos y aquellas que quieran ser parte de este curso de kayak de travesía acá a nivel 3? Si tienen, no hace falta tener, lo ideal es, por supuesto, tener el curso previo para tener un primer approach a lo que es el estándar acá, pero no es, no es, es lo ideal, pero no es necesario. Sí, tener, ya estar familiarizado con la actividad, sentirte cómodo remando con cierto, cierto nivel de oleaje, de viento, y sentirte cómodo dándote vuelta, nadando, haciendo ciertos ejercicios, que es lo que vamos a practicar. Así que para todos ellos que sientan que están en ese momento, que quieren darle saltito técnico, o aquellos que están pensando por ahí en convertirse en guías o en instructores, es el paso fundamental para después por ahí saltar a un nivel 4 y ya, bueno, ir sumando experiencia y técnica. ¿Y cómo se inscriben? ¿Dónde pueden inscribirse? Bueno, contactándome a mí, básicamente. Contactándome a mí a través de Instagram, como mi cuenta es arroba martincaplonch, o en... Acá tengo un correo electrónico, ¿puedo brindarlo? Un correo electrónico o mi WhatsApp, por supuesto. Perfecto, es, el WhatsApp es 2945-4125-56, y también tienen informes e inscripción, info arroba fronterasur.com. Es correcto. Deben ser las notas donde uno habla con un kayaquista y no hay que remarla. Surge y fluye, ¿no? Martín, yo te pido disculpas. Te pido disculpas, yo voy a cerrar la nota acá. Cerramos la nota acá. No hay problema si la cerramos la nota acá, porque viene la nota... Gracias.